¡Hola, hola! Mi nombre es Edgardo y yo soy Paola y juntos hacemos videos para que viajes con nosotros. Paola, ¿a dónde estamos? Hoy vamos a tener aventura total, pero dime, ¿dónde estamos? Señores, estamos en El Dorado, que es un Aquapark en la República Dominicana en Punta Cana. Es el más grande del Caribe. Bueno, vean el video hasta el final, que voy a ver si me arriesgo y me tiro de los toboganes, del Silblanc. ¿Vamos a tirar de todo o no? Bueno, no sé. Vamos a ver. Arrancó Día de Aventura. ¿En dónde, Paola? En El Dorado. ¿Y vamos a darle? Exactamente. Bueno, nos vamos a tirar en este, ¿cómo se llama? Trágame tierra. Y aquí nos va a reempujar el abusador este. ¡Ay, mi madre! ¡Era vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no estoy viendo lo que viene. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, me pongo por acá, mira! ¡Mierdina! ¡Ay, ahora que viene lo peor, yo creo! ¡Ay, no! ¡Yo creo que me da todo! ¡No! ¡Para, ahora que viene lo peor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Yo no te filmé en este! ¡No importa! ¡Llegamos! ¡Hasta chocamos! ¡Mi madre! ¡Wow! bueno empezamos el recorrido en el dorado water park esta es la entrada aquí podemos ver que hay unas mesitas aquí vemos un grupo vemos muchos grupos que están llegando con permiso y aquí vemos una tienda que tiene ropa traje baño sombrero para el que se le quedó buenas tenemos sombrero muy bonita que está la tienda lente uy si mira todos los trajes baños y aquí tenemos para niños o sea que el que le faltó algo puede comprarlo aquí antes de entrar entonces un tips que me dio el de la entrada nosotros compramos la entrada online y aquí lo que hace uno es que llena un formulario y sumamente rápido la entrada entonces él me dio un tip que fue aquí vemos a paola y está creo que comprando ajá entonces vemos que venden también está hablando a ver qué voy a comprar snack y todo todo muy bonito muy bonito de verdad y todas las cosas se ven de muy buena calidad entonces el tips que me dio el señor de la entrada es que aquí afuera hay casilleros pero que vaya al casillero de la piscina de olas que está más cerca de todo y ahí entonces podemos guardar nuestras cosas ya ya me explico nosotros estamos creo que aquí hay mismo y que caminemos hacia allá y ahí están los lockers que nosotros queremos ok entonces que vamos derecho y vamos a ir y después dejamos todo y venimos a nuestras atracciones exacta ok muy bonito la jardinería y todo óyeme bueno creo que todo va a ser espectacular aquí vemos un restaurante como de compañía que traen a los empleados es una muy buena idea ahí tenemos el manatí cafetería muy agradable vamos caminando tú eres la guía para ahí mira el lacy river nos han dicho que el lacy river de acá es súper vamos a echarle una ojeadita con salvavidas y todo buenas donde se toman los salvavidas los los tubos para el lacy river ok si los flotadores eso mismo qué lindo está ahí nos vamos a montar paola vamos y vinimos a esto eso es como una lagunita mira qué bonita pero eso será de bañarse o esa es decorativa creo que decorativa mira la gente cómo va allá hay que llegar temprano fíjense que hay pocas personas o sea se ve se ven pocas porque estamos bien tempranito o sea nosotros llegamos justo cuando están abriendo el parque bueno continuamos continuamos cada vez estoy más emocionado oepa pero el lacy river de aquí sí que tiene corriente y qué chulo se ve paula que tú dice que tú dices que tú dices está bello guau qué chulo está esto y todo el personal uniformado y todo el personal uniformado de verdad que muy bonito aquí está el huracán que es un raid chulísimo también está de que salto de fe y trágame tierra sabrá dios qué es bueno ahí vamos seguimos seguimos se llama río lágrimas el lacy river mira ahí es que se empieza vamos bien para la piscina de ola para la piscina de ola amigo para la piscina de ola por aquí o por allí por ahí los locos a los locos de ahí gracias y miren qué sí eso estoy viendo entonces nosotros podemos dejar la cosa ahí bueno en la piscina de ola paola lo podemos dejar bueno señores hemos llegado a la piscina de ola ahora qué te parece entonces nosotros vamos a coger un bloque entonces cambio de estrategia aquí hay unos techitos con sus dos chelón o tumbona a que hay seguridad por todos lados vamos a dejar los bultos ahí entiendo y qué belleza que no va a pasar nada guau que de verdad me ha sorprendido el sitio me ha sorprendido esto es como una playa totalmente artificial pero se ve espectacular guau de verdad me ha sorprendido no tengo palabras en serio no tengo palabras porque hemos ido al skatepark pero no es tan bonito como este este está pero mucho más entonces bueno vamos a cambiarnos y nos vamos a ir para las atracciones de verdad que está súper bien bueno arrancaron las olas cuando llegamos estaba tranquilo esto y cada cierto tiempo prenden las olas mira 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 tiene olas de verdad qué chulo está bueno para ahora yo estoy listo nos vamos vamos a darlo y voy con los lentes que hago con los lentes bueno dice paola eso vamos a hacerlo guau qué chulo está vamos a ir ahora a una de las atracciones vamos a ver si cogemos el grande el tubo ese grande creo que todas son como por el mismo sitio que se entran continuamos bueno señores vamos a empezar a subir la escalera y vamos a tirarnos ahí hay madre del verbo ojalá que venga alguien mejor no vemos mejor no tiramos ya paola valor valor no se oye lo que está hablando vamos a una mujer vieja de 52 años yo creo que esto no tiene que ver con la edad de verdad que me ha gustado esto guau qué chulo y hoy el parque está para nosotros porque es viernes y los dominicanos no han salido para acá mañana y pasado seguro está lleno exacto bueno ahora se puso una cueva y cómo vamos a ver hay uno que se llama salto de fe ese me imagino y uno debe ver si nace ay 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 trágame tierra y huracán ¿cuál es cuál? ese es el puro ese es el candote ese es el candote ¿ya se tiraron? y es muy fuerte no y este ok y este ya ok bueno que salgan vivos mira esto cómo va el salto de fe ¿se han tirado de ese? no y hay que poner es un zip line ese sí ah ahí es que empiezan los zip line bueno ya pero está esto muy bien aquí estoy persinándome rezada ay Dios yo no voy a venir no seguimos subiendo bueno 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 miren lo alto que estamos y aquí nos vamos a tirar ay mira se fue ese en el zip line que chulo está yo me voy a tirar huepale ay 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 ah pero salimos al mismo sitio sí y tú te tiraste con lente y no hubo problema no no hubo nada gracias el huracán es el que está allá ¿por acá? el último este no está la señora de Rosado ah ok oigan los gritos oigan los gritos ay 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 bueno por ahí es que nos vamos a tirar bueno señores nos vamos montando ya en esto mira yo voy desde la última ya yo me mojé los pies ¿a dónde voy yo? de aquí de aquí ah bueno ya yo me senté ok agarrado el tubo todo el tiempo mi cámara yo la tengo amarrada ok ok va a arrancar esto señores ay mi madre paola bueno no fuimos yo me fui de reversa anda pa'l carajo ay 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 yo cogí de reversa carajo ay dios mío ay 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 de reversa yo voy volteate pa' yo ir de frente ya yo voy mareado coño ya gorra paola ay 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 aparecerá ahora ay ay mi madre pero esto sigue ay salimos vivos una gorra negra ahí viene ay mi madre hermano salí vivo bueno señores de verdad que estoy una locura no 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 como voy a tirar otra vez bueno estamos en el lazy river ahora y yo creo que el doble es más cómodo para la cabeza bueno agarra tú de ahí yo puedo cambiarlo por un doble bueno cambie de de salud como que se llama esto no es salvavidas estuvo estuvo y cogió un doble voy más cómodo ahora me voy a ir me estoy yendo ahí viene paola y vamos en el leite y si ves a pero una yola una lancha lo que tiene jajaja pero ahora descansando después que nos tiramos de la no tiramos en un huracán y el trágame tierra ahora ya me estoy sintiendo mareado pero valió la la valió la pena el mareo valió la pena guau que chulo está ahora me va deja chocar agarrame un momento para que lindo está esto el agua impecable el servicio de primera muy bien ahí vemos uno que están descansando en la sombra están haciendo una parada guau que bien mira dime que muy chulo que está bueno ahora vamos a pasar como quien dice por una carabela una cara no sé si se ve como una chorrera en el leite river me va del agua está que está guau 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 llegamos como a algo dorado ah bueno el dorado el que se llama claro que chulo mira va más rápido aquí mira y hasta frío hace wow que ápero muy chulo wow que ápero de verdad que chulo está esto ahora pasamos entiendo yo que por debajo del restaurante oye la gente gritando no no te veía ahí creo que este es el restaurante de acá esto es como el Atlantis Paola en en Bahamas esto no tiene nada que envidiar al Atlantis si pero ellos se la hacen ah miren estamos pasando ahora por donde uno sale en la en donde nos tiramos que chulo está esto miren que día miren que día wow estoy aquí en la piscina de olas que están las olas prendidas no sé si se van a acabar rápido pero uy pero que bueno está esto de verdad wow que chulo está es agua dulce que ápero se siente como el mar el oleaje que chulo está y miren el zip line ahí ay yo lo voy a hacer ahí sí yo lo voy a hacer lo próximo que voy a hacer va a ser zip line wow que chulo está esto de las olas muy ápero aquí me estoy preparando para el zip line el caballero ¿cómo se llama? Jefferson 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 me está poniendo todos los equipos para que sea seguro la tirada disfruta ahí voy me engancharon todas las cosas entonces nada gracias Jefferson a la orden aquí voy caminando es fácil caminar con esto ahora vamos a llegar hasta allá arriba bueno es un solo tiro que hay de zip line vamos a ver cómo me va bueno sigo filmando allá arriba bueno vamos a empezar voy a sentar ok ¿me siento? sí ya aquí voy sentado aquí arranqué ay ay mi madre que es que es alto yuhu ahhh viene el agua uajajajajajaja yuhu más agua ahora yuhu ahhh 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 llegué vivo yuhu gracias bueno señores voy a hacer ahora el zip line y aquí voy a hacer no vamos a hacer di que vamos a hacerlo di que si 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 no me devuelvo de aquí a ahorita ¿cómo tú te llamas? Jefferson 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 me va a poner mi equipo de seguridad vamos a ver pie derecho pie izquierdo hasta la cintura hasta la cintura o sea que hay que agarro aquí Jefferson es un experto en esto y de verdad que me siento seguro con esto ehh exacto en todas las bueno lo que me he montado en el parque me he sentido seguro bien o sea que 100% recomendable tu abuela yo la profe de él la profesora de él si del colegio me lo encontré aquí ay 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 bueno ya tu sabes ahora viene el casco que tiene como algo que aprieta atrás o sea que se siente un ajustador exacto la verdad la verdad yo no le hago a volte pero una gocha pero ahí me lo están ajustando y queda gracias Jefferson siempre la vale bien paola espera déjame arreglate el casco que está un poco doblado también amarrá revisan de nuevo si 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 va y cual es tu nombre Héctor Héctor ahí vamos mira mi sobrino me hizo traerla por culpa tuya claro ayúdame a pagar algo no 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 bueno vayan bueno vamos ahora para arriba bueno vamos a arrancar ahora cuando ella me vea se va a animar paola para tirarse uno dos tres nos fuimos adiós adiós que chulo otra agua ay mi madre pegó el freno ahora arriba quiero que paraste ahí en lo más difícil excelente ¿cuál es su nombre? Darío 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 ok bueno llegamos bueno nos acabamos de tirar ahora del zip line y estamos recogiendo impresiones ¿cuál es tu nombre? Ashley Ashley habla fuerte para que te oigan Ashley ¿tú tiraste del zip line? sí ¿y te gustó? sí ¿te dio miedo? no ¿te divertiste? mucho ¿y cómo te llamas? seguro la primera vez tú le decías que no que tú te vas a tirar pero la segunda vez no le gustó ya la segunda vez ¿cuál es tu nombre? nada más me hizo traer yo le dije si tú me hiciste pagar así que tú te vas a tirar claro y ya se ha tirado dos veces así que lo ha disfrutado muy bueno y tú viniste aquí porque tú lo viste en el canal ah bueno ahora falta Paola la convencimos pero no quiso bajar no quiso ¿se devolvió? ya está todavía pensando esperemos que va bueno esperemos que Paola venga ella está interciso pero ya va a bajar ok estamos hace rato esperando bueno señores bye bye ok bye bye bueno ahora Paola estamos esperando que venga pero no sé se tirará o no se tirará ella estaba allá con todo el equipo y no se devolvió yo creo yo creo que ella está allá todavía hablando con la muchacha ¿tú tienes radio con allá arriba? vamos a ver vamos a ver si no para yo irme de aquí ella se devolvió porque llevo una cosa negra pero no sé si es la otra compañera mía ah bueno bueno pues Paola parece que se devolvió ¿ella estará oyendo el radio o no? sí dile por el radio ¿Paola se va a tirar o no? para saber si Paola se va a tirar o bajó dime ella se va a lanzar justo ahora ah pues se va a tirar ahora qué bueno vamos a ver vamos a filmarla oye la dando grito desde aquí se oye vamos a ver a Paola si la podemos filmar ahí viene estamos en espera de Paola se va a lanzar hay una pipa ¿Paola se va a lanzar o no se va a lanzar? yo creo que viene sí yo creo que viene creo que sí bueno está larga la espera ahora no sabemos se va a tirar se va a tirar o no yo creo que sí creo que se devolvió y resuelve porque al final es para eso me gusta un boom meeeh eso es cosa eso es es para que el que va a kilómetros y el que yo tengo también es reflejo ay dios mío cuánto tenemos que esperar a Paola se devolvió pregúntale se devolvió ya bueno Paola no lo hizo se devolvió que gracias bueno bye gracias ahora estoy aquí en la piscina de Ola no tan la sola funcionando y voy a firmar un agente que se va a tirar del zip line para firmarlo desde abajo hay otras eh otros tiros otros toboganes más que son esos que están ahí eh veo que eso da mucha vuelta no creo que que me suba porque yo a pesar de que me mareo eh yo me tiro pero realmente cuando termino eh siento de verdad mucho malestar o sea me marea eh mucho entonces ahorita voy a manejar y ya comí algo entonces creo que no es conveniente en esta ocasión tirarme de ahí hay una alfombra voladora que posiblemente de esa si me tire ¿qué pasa? que no se tire el primero al final no supe si Paula se tiró o no ella no ha aparecido o sea que no se tira el señor no sé qué pasa parece que hay algo abajo espera espera que espera y no se tira bueno voy a parar de firmar ahí se va a tirar el señor creo ahí va ahí va ahí va ahí va mirenlo ahí ahí va ahora va a pasar el agua el agua se siente durísimo mira dónde va qué chulo bueno estamos dentro de las olas y acaban de empezar esto empieza como si fuera un tsunami ay 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 paola vamos a ver ven una entrevista ahora le aconoqué en vivo qué te pasó allá arriba en el zip line tú que estabas me paniqué tú tenías el arnés puesto todo todo me desarmé y todo abajo teníamos un coro de gente hasta lo que hasta lo que de seguridad y todo paola paola y todo anda una gente por ahí que ya conocen a Paula yo pasé caminando y me dijo mira Paula no se tiró paola no se tiró y no me voy a tirar tampoco oye pero esto se ha puesto un terremoto pero dios mío mira esto bueno pero por lo menos dice el primer paso que fue subir hasta arriba ella está haciendo la que no me está siguiendo ella está haciendo la que no me está viendo pero ella está oyendo paola bueno no se tenía miedo ni modo ya o sea a mí me ha pasado también a mí hicimos una fila larguísima en Chicago en un edificio alto como se llamaba y yo caminé ahí y eso era un cubo de cristal que salía del edificio pero en el piso ¿qué piso era? no sé bueno no recuerdo como se llama y paola fue y yo hice y la piel la me hicieron así y no pude y no pude bueno o sea que nada seguimos disfrutando de aquí el día de verdad que está muy bueno el parque bueno paola viene el tiempo de qué ahora de review de reseña exactamente lo dijiste todo ok ¿a dónde estamos paola? bueno señores estamos en el Dorado Park que es un parque acuático de la República Dominicana está en Capcana Punta Cana y de verdad que está chulísimo eso mismo entonces ¿qué te pareció la página para comprar las las cosas? esa pregunta se la hago yo a Edgardo o sea a mí mismo exacto excelente está súper fácil hay dos tipos de tarifas una para dominicano y otra para extranjero los dominicanos deben de traer su identificación por ahí la entrada de la Isidribe y entonces la tarifa de dominicano es 69 dólares y la de extranjero creo que son 130 dólares ¿y para los niños? ah pero tú crees que yo trabajo aquí no sé decirte no ando con niños yo creo que 30 y pico de dólares los niños dominicanos entonces ¿qué te pareció la entrada? nosotros vinimos con nuestra taquilla comprada en línea ¿y cómo entramos? bueno fue muy rápido la persona muy amable nos pusieron nuestro brazalete aquí está y nada tiene mucha señalización o sea que sabíamos perfectamente dónde íbamos y qué queríamos exacto entonces luego que entramos ¿cómo tuvieron los planos? y todo aquí adentro es súper fácil de entender ok y hay muchos chelones mucho como gasevito para uno sentarse con sombra sin sombra como usted quiera exacto entonces me encontré la limpieza excelente número uno el personal también todo todo me lo he encontrado súper la seguridad también de todo hay algo importante nosotros estamos viniendo un viernes que en República Dominicana las personas están trabajando es día de trabajo es día de trabajo por lo que el parque no estaba concurrido pero en realidad puede ser que sábado o domingo esté bastante lleno ok lo importante es venir temprano el parque abre a las 10 para uno poder montarse ya en todas las atracciones también otra cosa que vimos fue varias empresas que traen a sus empleados que me pareció muy chulo es una muy buena idea y también me imagino que para celebrar cumpleaños y otras cosas así se puede utilizar el parque ok el parqueo se me ha olvidado está incluido no cobran parqueo y veo que hay parqueo suficiente para todos los vehículos no solamente eso están construyendo más parqueo exactamente bueno ¿cuánto tú le das? falta la comida ah sí nosotros pedimos unos chicken nuggets que son como chicken fingers buenísimos o sea que se puede comer aquí con papita frita y refresco y la comida no es tan costosa como en otras partes en otros sitios más caras tenía hamburguesas bueno comparada con otros tú pagaste no pero yo vi el precio yo vi el precio en el menú lo ordené ok o sea que ya sabe está comparado con otro sitio también tiene un no es barata la comida pero está sí pero bueno como cuando uno va un parque o sea comparado con otro sitio está bien está bien entonces otra cosa que tienes un gift shop con muchísimo artefacto y cosas souvenir y regalito con el logo del lugar nos pareció muy chulo tiene peluches lentes el que se le quedaron los zapatos ropa protector solar y todo eso ah una cosa nosotros pedimos fue en en la en la piscina de Ola en un servicio ahí a los a los cheilones o a los a los tumbonas fue un servicio que no lo trajeron pero también hay un restaurante grande hay un restaurante que uno se puede sentar y ahí me está pesando el bulto creo que también hay otros sitios ah no hay varios sitios de comida hay otra cosa hay unos gasebos que se pueden alquilar unas carpas para el que viene con un grupo en familia y nada o sea tienen muchísimo tú volverías yo volvería lo único que yo no me tiro decir la bueno exacto la única observación que tengo para la gente del dorado park es que tienen que tener un transporte de trencito porque hay distancia muy larga y sería bueno que te lleven de un sitio a otro ajá bueno en este caso tú tienes un tobillo lastimado sí y entonces te duele de vez en cuando y hubiera sido mejor tener el trencito claro exacto mira buena sugerencia aportarte algo a la humanidad yo toda la vida vivo aportando a la humanidad no es por decir está atenta ok bueno bye sigan el canal viene más videos esto no se acaba aquí nosotros seguimos el recorrido vamos para otro hotel ahora sigan toda esta serie todo esto bye lo despedimos aquí desde el lazy river que nos vamos a montar por última vez en el lazy river y bueno hasta un próximo video bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!